Comenzó el pago del aporte familiar permanente, conocido como ex bono marzo, correspondiente a la segunda nómina de personas beneficiarias. Se estima que para esta segunda nómina de beneficiarios en la región de Antofagasta se entregarán más de 9.000 aportes familiares permanentes, los que llegarán a más de 3.000 familias que comenzaron a recibir el beneficio a partir del 1 de marzo. Más de 3.000 familias en la región de Antofagasta serán beneficiadas con el segundo pago del aporte familiar permanente. Este es un beneficio que no requiere postulación, ya que el Estado con los datos que tiene disponible lo paga de forma automática si es que se cumplen con los requisitos legales. Los beneficiarios del tercer grupo de personas podrán consultar desde el 15 de marzo, cuando se actualice la tercera nómina para aquellos que reciben asignación familiar o material por sus cargas familiares, incluidos pensionados de instituciones distintas al Instituto de Previsión Social, y para este 2024 el monto del aporte familiar permanente es de 61.763 pesos por subsidio familiar, por carga familiar o por familia. Para conocer si es que se cumplen con los requisitos, la fecha y forma de pago de cada persona, se debe consultar en la página aportefamiliar.cl o en los portales de chileatiende.cl. Esto significa un aporte fiscal por parte del Estado superior a los 590 millones de pesos para llegar con esta ayuda económica a las familias más vulnerables de la región, con un plazo de nueve meses para cobrar el aporte familiar permanente desde la fecha de emisión del documento de pago. Además, en el caso de personas que no aparezcan como beneficiarias, éstas podrán ingresar un reclamo en el sitio web en pantalla desde el 15 de marzo, y el derecho al beneficio se puede consultar en el mismo sitio, donde las familias beneficiadas en esta segunda nómina podrán consultar su fecha y forma de pago. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!